Turbo NISSENS Presentamos una nueva categoría de productos de NISSENS Un componente clave para el funcionamiento y la eficiencia del motor Y toda una revolución por el valor que ofrece al mercado postventa Nos enorgullece anunciar una categoría de productos diseñados para la excelencia y para satisfacer las necesidades del mercado Sin piezas reconstruidas y sin los inconvenientes que suponen el ruido y los costes de manipulación Turbos completos nuevos de fábrica Máxima calidad en todos los detalles El acabado y la calidad del producto cumplen con los estrictos estándares OE de automoción Para lograrlo, solo usamos componentes con los mejores materiales Las piezas móviles internas se fabrican con arreglo a tolerancias adecuadas Y se calibran con precisión Todo esto garantiza la fiabilidad del turbo durante toda la vida útil del motor Incluso en condiciones difíciles, con el eje a revoluciones extremas y con temperaturas muy altas en los gases de escape Al montar un turbo NISSENS en el coche, no es per menos que Un rendimiento excelente del motor Acorde al consumo de combustible Y unas emisiones de escape adecuadas Además, el producto es muy fácil de instalar Se ajusta perfectamente al diseño del motor del coche Y es totalmente compatible con los sistemas del vehículo Como producto FirstFit, el turbo NISSENS incluye en la caja todas las piezas necesarias para la instalación Junto con el producto ofrecemos una amplia asistencia técnica que incluye Clares guías de montaje con instrucciones en panel y en vídeo Boletines técnicos específicos de cada modelo Y una completa formación técnica Potencie su negocio con turbos NISSENS Un producto seguro, fiable y eficiente Y toda una revolución en el mercado postventa de turbos Turbo NISSENS